Bueno, se conmemora por una protección a los humedales que es muy importante para todo lo que es nuestra biodiversidad y para también seguir teniendo la fuente de agua, que es importante, ¿sí? La fuente de agua es vida, entonces los humedales desde ahí empiezan a hacer una... se penetra, como decir, hacia las capas más profundas, pero tienen conservaciones arriba. O sea, mantienen toda la biodiversidad y le dan un potencial muy fuerte a todas las fuentes de agua. Por eso hay que protegerla y hay que estar cuidándolos. Probablemente nosotros hablamos y tenemos dentro del Ministerio gente especializada que habla no solo de los humedales, sino también de las cuencas hídricas para proteger todo lo que después va a ir al arroyo y que va a ser también tratado para agua potable. Entonces es importantísimo cuidar los humedales. Por eso se habla no solo de la biodiversidad, sino como fuente de agua que es vida para nosotros. Y la situación de los humedales en la provincia de Misiones, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, nosotros generalmente estamos hablando por la expansión que tenemos urbana, de cuidar lo que se llaman los humedales, también conocidos por bañados. Nosotros tenemos más en altura. No tenemos como el Iberá, que es un humedal muy grande, pero los humedales nuestros son muy importantes porque son los que, como te decía, después van bajando a las capas inferiores de nuestra superficie en la provincia. Entonces, cada uno de esos sectores nosotros le pedimos. Por eso le decimos a los productores también, cuiden las vertientes, cuiden las márgenes, los arroyos. Todo eso para nosotros empieza a ser un humedal grande dentro de la provincia. Bueno, y también hoy en día otra situación que se da en la provincia de Misiones es esta aparición de los caracoles africanos. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué hay que ponerle un poco de atención? Bueno, el caracol gigante africano aparece ya por el 2010. La frontera con Paraguay y Brasil, en Iguazú. Y bueno, es una especie exótica invasora. No es la única que tenemos en Misiones como exótica invasora. Cuando ustedes ven, vamos a la parte de la flora, un pasto que trajimos de otro lugar para el ganado, empieza a invadir las colonias. Es una pastura invasora y que tiene problemas. El caracol gigante africano es una de esas especies que se llama exótica invasora. Pero con una particularidad. Ataca mucho la parte productiva. Entonces, si te agarra una huerta, te destruye la huerta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros este año, el año pasado, mejor dicho, se trabajó conjuntamente con Senasa, haciendo capacitaciones, algunos municipios que pidieron. Apareció hace muy poco en el Dorado. Se hizo una capacitación. Y se publicaron lo que es el caracol gigante africano en nuestra página de internet, con una foto para aquel que visualiza con número de teléfono. De hecho, apareció en Posada, en uno de los barrios, en donde se está trabajando en forma conjunta con la municipalidad. Si mañana el tiempo permite, van a estar recorriendo. Si hay esta humedad, es mejor, porque el caracol empieza a caminar y se lo puede detectar más rápidamente. Entonces, todos aquellos que pueden ingresar a nuestra página y que lo visualicen, o estaba mirando en un medio televisivo de Posada, están mostrando la característica de cada uno, porque, por otro lado, tienen que mirar que la característica del caracol gigante africano, por ahí se puede confundir con nuestro nativo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso están las fotos en la página y pueden ir identificando a esta especie. Pero hay que tener muchísimo y seamos entre todos, ayudémonos, que lo podemos controlar, lo podemos erradicar rápidamente antes de que se expanda. Es tener cuidado, pero no alarmarse, ¿no? No, y tener cuidado cuando van a agarrar el caracol, ¿sí? Que se pongan un guante, que pongan un frasco, que nos llamen a nosotros. Hay gente que está preparada, ¿sí? No se asusten tampoco, ¿sí? Pero sí tenemos que ir erradicando eso. Bueno, y también respecto a los operativos, los procedimientos que se realizan en el Ministerio de Ecología, en la zona norte de la provincia, ¿cómo vienen llevando esta tarea? Muy bien, muy bien. Venimos siempre con los inadaptados que tratan de hacer daño. Entonces hay controles permanentes. Con guardaparques están caminando, con la policía ambiental que nos ayuda. Entonces hacen procedimientos también y no piden asistencia. Cuando hay un problema estos días también de madera, se hizo un llamado a ecología desde la policía con los inspectores que fueron, miraron, vieron que no tenían guía, se secuestraron el camión, se secuestró la madera, y eso pasa a sumario, ¿sí? Y la persona que trasladaba tiene que venir a justificar por qué trasladaba sin guía. Una madera que es trasladada sin guía es automáticamente secuestrada y no tiene devolución. Eso hay que hacer. Ninguna madera puede salir de un lote que tenga autorización de extracción selectiva a circular sin lo que es la documentación respiratoria. Si es encontrado por ruta, camino, esa madera ya es secuestrada y puesta a disposición del Ministerio. Esto es lo que está ocurriendo cuando hacemos todo el caso. Y fíjense ustedes lo que nosotros logramos con la guía electrónica. Con la guía electrónica nosotros tenemos una herramienta que nos dicen se saca la foto de la patente del camión, nos pasen y nos damos cuenta automáticamente que no tiene respaldo autorizado. Eso ocurrió con el último secuestro. En Sentinela también ocurrió una carga. Y este es el otro caso. Una persona saca una foto a un camión que está estacionado en una estación de servicio diciendo que hay madera nativa. Se busca el documento de respaldo y no tiene. Se manda a los inspectores y la persona no sabe en el que no conoce la madera y era Kiris y Paraíso. El Kiri y Paraíso son implantados. Es como el pino y el eucalipto. No necesita la documentación respiratoria. ¿Se entiende? Pero la sociedad está trabajando mucho con nosotros. Con el compromiso, ¿no? Y la ayuda. Y también se estuvieron viendo procedimientos respecto a lo que es la pesca furtiva, ¿no? En algunos puntos de la provincia. Sobre todo en la zona del en el río Uruguay. ¿Sí? Donde tenemos ha crecido el río entonces ahora los peces están trabajando muy activos. Entonces permite a que hagan arrastre, que permite que pongan también redes y se secuestraron la semana pasada alrededor de 700 metros de redes y espineles. Y ahora ¿sí? Se están haciendo otros operativos que nosotros hacemos sorpresa. ¿Sí? Porque ya se levantó la veda en el Uruguay. Por lo tanto eso también a nosotros nos permite que hay más actividad. pero hay una confusión que eso también hay que aclarar. Levantar la veda no significa que permitan lo que es espinel y redes. Está prohibido la utilización de eso. El levantamiento de la veda significa que es la veda deportiva. Tenéis que ir con una alineada, con un río, pero no poder ir con redes y espineles. Eso está totalmente prohibido. Por lo tanto si nosotros encontramos una lancha que está utilizando ese elemento se le secuestra todo. ¿Sí? Eso tiene que aclarar. Ministro, respecto a eso puntualmente y tiene relación con lo que usted decía, aquel pescador, aquella persona que quiera realizar este tipo de actividad de pesca deportiva puntualmente tiene que venir al ministerio y solicitar algún permiso. Sí, el carnet de pesca que en cualquiera de las delegaciones de ecología lo pueden tramitar o venir hasta acá. ¿Sí? Eso tiene que tener permanente el carnet de pesca que obligatorio. Si hay procedimiento de los guardafauna, de los guardaparque o de prefectura y no tienen el carnet de pesca le van a secuestrar la embarcación. ¿Sí? Bueno, y estos días también mucha lluvia en la provincia de Misiones. ¿Cómo ven esto con el fenómeno de la niña, la sequía que estuvo molestando mucho durante el año pasado tanto a la producción también como a la ecocistión? Bueno, las lluvias son abundantes, ahí me están pasando los reportes de los milímetros de la oído y la verdad que hemos recuperado mucho ese déficit hídrico que teníamos. Por lo tanto, todo lo que la vegetación está creciendo, los arroyos ya tienen suficiente cantidad de agua, las vertientes se han recuperado, por lo tanto, estamos bien hoy con respecto a lo que era noviembre-diciembre. Así que, contentos por eso. Nosotros decimos la naturaleza tiene que por ahí hacer un equilibrio y que llueva no solo en un mes sino que en todo el año llueva parejo pero en la naturaleza los cambios que hay, el cambio climático también actúa en esto, entonces, entre todo tenemos que ayudar para minimizar y mitigar estos cambios que vienen. de la naturaleza Gracias.